Para comenzar, como estamos acostumbrados en la institución, vamos a invitar al Vice-Rector de Bienestar Universitario, el Pastor Eduardo Bailón, para iniciar esta ceremonia con una plegaria. Para ello nos ponemos de pie. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras cabecitas. De todos, muy buenos días a todos. Vamos a orar, ¿sí? Querido Buen Padre, Señor, agradecidos estamos por esta oportunidad que nos regala de estar aquí con tus hijos. Queremos suplicar tu bendición por el expositor también, el Dr. Muñante, quien estará con nosotros también en esta parte. Por favor, tu bendición sea con él y con todos nosotros que estamos aquí, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. A continuación, invitamos, por favor, a la máxima autoridad, al Dr. Walter Murillo Antón, para las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto para nosotros estar aquí esta mañana y agradecerle la presencia de cada uno de ustedes para esta audiencia tan importante que nos congrega esta mañana aquí en este lugar. Quiero agradecer la presencia de forma muy especial del congresista Alejandro Muñante. Para quien voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, congresista, muchas gracias. Coincidimos con él en muchos temas relevantes en nuestra sociedad peruana. El valor a la familia es una de las cosas que el congresista defiende desde su palco ahí en el Congreso de la República. El valor de la vida. Cuán importante es que nosotros, sin temor alguno, podamos defender lo que creemos. Y por eso estamos aquí hoy. Para poder escuchar, reflexionar y también aplicar lo que aprendemos cuando vayamos a otros lugares donde piensen diferente que nosotros. Las corrientes posmodernistas hoy en día nos están llevando, nos están arrinconando a decir que todo es relativo. Que todo es relativo. Sin embargo, nosotros como personas, como cristianos, creemos que hay un Dios. Un solo Dios quien hizo al hombre y a la mujer. Y defendemos por eso el valor de la familia. Una familia no es un hombre con un hombre. O una mujer con una mujer. Una familia es un hombre y una mujer tal como lo dice el libro de Génesis, capítulo, los primeros capítulos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Amén, ¿verdad? Así es. Y por eso no nos da miedo hablar de esos temas. Y precisamente hoy tenemos una participación importantísima del señor congresista y el equipo que también nos honran con su presencia aquí. Así que también queremos agradecer al equipo que vino con el señor congresista. Vamos a darle un fuerte aplauso también a todo su equipo. Y representando a nuestra promotora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está con nosotros aquí el líder de jóvenes de la Unión Peruana del Norte, el pastor Alan Cozabalente. Quien voy a que se ponga de pie también. Ahí está. Muchas gracias. Así que sin más preámbulos, voy a dar pase al señor congresista, Alejandro Muñante, quien tiene la participación en esta obra. Un fuerte aplauso nuevamente para él. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a invitar al rector para que... Muy bien. Muchísimas gracias, rector, a todas las autoridades de la Universidad Peruana Unión y a todos los estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Peruana Unión. Es para mí una bendición poder dirigirme a todos ustedes en esta mañana. Siempre estaba en nuestro corazón poder realizar este evento y gracias a Dios que el día de hoy ya se ha podido concretar. Hemos estado con los estudiantes del Colegio Unión en nivel secundaria, cuarto y quinto de secundaria, hablándoles sobre la constitución política y la educación cívica. Y hoy tenemos para ustedes esta charla sobre la libertad religiosa, digamos aterrizado en lo que viene a ser la objeción de conciencia, que es un tema que hemos venido impulsando también desde el Parlamento Nacional y que el día de hoy queremos hacer de su conocimiento. Así que en esta parte, permítame, por favor, lo hemos dividido en dos partes esta charla. Primero para hablar sobre un diagnóstico nacional e internacional de las amenazas que está recibiendo la libertad religiosa en su conjunto, correcto, para que podamos tener el diagnóstico claro de cómo está hoy el ejercicio de la libertad religiosa en nuestro país y en el mundo, para luego ya centrarnos a hablar específicamente sobre la objeción de conciencia y sobre la iniciativa que se viene impulsando desde el Parlamento Nacional. Así que quiero dejar con ustedes, si me lo permiten, al doctor Jorge de Lama Vargas, él es abogado, analista político, asesor del Congreso de la República, quien va a tener a su cargo esta primera parte y donde nos comentará sobre el diagnóstico general de los riesgos de la libertad religiosa en el Perú y el mundo. Estimado Jorge, por favor, muchísimas gracias por tu participación. Así que te dejo en esta parte. Gracias, congresista. Muy amable por permitirme hablar a tan excelente público, tan gente amante de los valores cristianos. Yo quiero contarles, sé que la charla es larga, pero lo voy a hacer de manera dinámica y breve, para que ustedes vean que hay cosas que parecen que pasan inadvertidas, pero que son tremendamente peligrosas para nosotros. Y pasan inadvertidas porque muchas veces no tenemos representantes como el congresista Muñante, como cristianos en el Parlamento, que no vienen a contárnosla, porque tal vez no les parezca tan relevante en cierto momento. Pero cuando lo veamos, ustedes van a entender, y esa es la idea, a qué nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar en algún momento. Porque los tiempos de guerra son precedidos siempre por tiempos de paz. Donde tú crees, y eso lo enseña la historia universal, donde tú crees que no pasa nada o está todo muy tranquilo, es porque la calma precede a la tormenta. Y estas cosas en las que el congresista Muñante ha considerado que es bueno que les contemos para que así podamos actuar y defender nuestra fe y nuestro derecho a creer en nuestro Dios, a nuestra libertad religiosa. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Acá está, perfecto. Listo. Yo he resumido las graves amenazas en cuatro. En la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género en los Espacios Públicos que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivos de género, eso lo vamos a ver. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. La Ley Mordaza, que es el Decreto Legislativo 1323, que modificó el tipo penal del delito de discriminación e incitación a la discriminación. Y cuatro, la creación de fiscalías superiores penales nacionales y fiscales penales supra-provinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Como ustedes pueden apreciar, todas las normas tienen nombres bien bonitos. Porque no existe norma fea, pues de nombre nunca existe norma fea. Es más, hasta Hitler, cuando justificaba la matanza de los judíos, decía que lo hacía por el bien de Alemania. Nunca va a decir que lo hace por el mal de alguien. No existe norma que te diga algo, que te diga la verdad. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces vamos a hablar de la Ley Mordaza, que se dio en 2016 y que generó muchas marchas de protesta de muchos colectivos. ¿Qué sucedió aquí? Escúchenme, porque yo voy a dejar este documento, porque sé que también ustedes tienen facultad de Derecho. Y lo voy a dejar para que ustedes lo analicen, porque a nosotros lo que nos gusta, o a mí particularmente, es que no dependan de mí para investigar, sino que ustedes no dependan del expositor, sino que ustedes puedan generar su propia corriente de opinión y ser libres, como dice el señor, porque la verdad te va a ser libre. Entonces, en el 2016 se pidió facultades delegadas al Congreso de la República, porque el Congreso es el que hace las leyes, y el Ejecutivo elaboró y modificó, con el Decreto Legislativo 1323, modificó el concepto de discriminación que estaba en el Código Penal. Que era bien claro, decía, el que discrimina a alguien, por ciertas razones, va a preso. Decía discriminar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le quitó todo lo de discriminar, y los que van a llevar derecho penal, van a saber que cuando hay una norma que es punitiva, tiene que ser completamente clara, porque no está dirigida al abogado, está dirigida a las personas comunes y corrientes. Y sin embargo, modificaron todo de una forma, como lo pueden ver aquí, en la cual no se entiende cuál es la conducta que está penalizada, porque lo voy a leer, y va a sonarles un trabalenguas, y miren, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho, de una persona o grupo de personas, reconocido en la ley, la Constitución o los Estatutos Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales el Perú es parte. Miren todo ese texto. Cuando ustedes ven el tipo penal de homicidio, dice, el que mata a otro. Simple, ¿no? Tú ya sabes lo que está mal, ¿verdad? El que mata a otro. ¿Acá ustedes entienden lo que está mal? ¿Cuál es el acto que está mal? Una persona común y corriente, para la cual está destinada la ley, ¿entienden lo que está mal? No se entiende. Y colocan las razones por las cuales uno no debería cometer estos actos de distinción, extinción, restricción o preferencia, que tampoco se desarrollan, dicen, y colocaron la orientación sexual y la identidad de género. Que la identidad de género tampoco nunca había sido reconocida, no se entendía, ni siquiera se había explicado qué concepto es. Repito, ni siquiera estamos hablando en el fondo del género, si es bueno o malo, no estoy ni siquiera entrando. Estoy diciendo, un momentito, el Estado no puede establecer normas generales para meter presa a la gente, porque eso viola derechos constitucionales. Aquí ustedes van a poder revisar las diferencias en el texto anterior, y van a ver lo que es resalto. Dice inclusive a través de internet u otro medio análogo, ¿qué sucede? Que cuando tú haces una conducta a través de internet, ¿qué realmente haces tú? Lo normal es que te expresas. O ustedes pueden impedirle a alguien ingresar a un restaurante a través de internet. Ustedes pueden hacer un acto físico, materializar un acto físico concreto de discriminación a través del internet, salvo que sea expresado. Entonces lo que te está diciendo aquí, es que estos actos que no se entienden, que son de exclusión, restricción, preferencia, pueden realizarse a través de la expresión. Te está abriendo una puerta a criminalizar la expresión. ¿Por qué les decía yo que el derecho penal, el TC ya lo ha dicho, en el derecho penal, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir de manera suficiente y adecuada las consecuencias de sus actos, por lo cual no caben cláusulas generales o indeterminadas. O sea, uno tiene que saber por qué me van a meter preso para yo no cometer la conducta. Y esto no es algo que se ha establecido ahora, que es muy moderno, no. Acuérdense de Jesús. En ese juicio también se violó su debido proceso. Pilato decía, ¿de qué te acusan? ¿De qué te acusan? No era ni siquiera clara la acusación que se le hacía. Lo mismo en este caso puntual. Sigamos. Nuevamente, dicen, estén redactadas con nivel de precisión suficiente que permite a cualquier ciudadano de formación básica, no solo a los abogados, ni a los jueces, ni a los fiscales. Cualquier ciudadano de formación básica. Y si entendemos que las leyes penales se circunscriben a un territorio, nosotros sabemos lo que es un ciudadano de condición básica en el Perú. Porque no estamos regulando Suecia, no estamos regulando Suiza, no estamos regulando San Marín, no estamos regulando el Perú. Así que, este ciudadano de formación básica en el Perú, ¿va a entender todo lo que le pusieron con esa ley? No lo va a entender. Es más, ustedes, los que están en la Facultad de Derechos, si es que hay alguno aquí, van a debatir sobre el tema. Y van a decir que es un acto de restricción preferencia, que viole los tratados de derechos humanos. Entonces, la persona común y corriente tiene que estar al tanto de lo que digan los tratados de derechos humanos y lo que digan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se inventa derechos todos los días. Eso no puede ser. Porque eso no es una norma precisa. Creo que ya quedó claro ese punto y vamos a pasar a lo otro porque yo les voy a dejar las diapositivas para que lo revisen, para que lo conversen, para que ustedes generen opinión. Porque si ustedes están en la universidad, es para aprender a generar opinión reflexiva y crítica. a investigar por su cuenta, a revisar si lo que yo les estoy diciendo es verdad o mentira. Entonces, tienen que dudar de mí. De la misma forma que tienen que dudar de aquellas ideas que aparentan ser buenas, pero no son malas. Entonces, tienen que constatar la verdad. Esa es su obligación como estudiantes. El otro caso. El caso de la mordaza se hizo real. Miren, una mujer alertó en el aeropuerto que había unos baños que decían lo siguiente, que las mujeres en su diversidad podían entrar al baño, pero el término mujeres en su diversidad incluía hombres. Entonces, los hombres podían entrar al baño mujeres. Esta mujer se quejó. Se llama Olga Izquierdo, también es cristiana. Se quejó y ahora miran lo que pasó. La Fiscalía la tiene procesada por justamente haber violado el artículo que les acabo de mostrar. Lo que nosotros con el congresista Muñante y Renafam, cuando el congresista no estaba en el Parlamento y él fundó la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, nosotros protestamos e incluso emitimos informes al Congreso, caminamos, tocamos puertas sobre este tema. ¿Y qué nos decían muchos? No, esto no va a pasar, estás alucinando, fanático religioso, no entiendes nada, estás viendo pajaritos y se cumplió. Dicho y hecho, ahora tienes una mujer que por haber dicho que no está bien que los hombres entrenan a los baños de mujeres, la están procesando penalmente. ¿Y quién está en el otro lado del proceso? IDL. ¿Qué tiene que hacer IDL en este tema? Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué tienes que ver tú en este tema? Una cosa son las discrepancias políticas que se puedan tener en diferentes aspectos, pero la pregunta es ¿qué haces tú en este tema? ¿Por qué quieres meter tanto que dices que defiendes el feminismo a una mujer presa? Por decir nada más que los hombres no deben entrar al baño de mujeres. Sigamos. Le preguntamos Indecopy también el tema y Indecopy también dijo lo mismo, que los hombres que se creen mujeres tienen derecho a usar los servicios higiénicos de las mujeres. Indecopy lo hizo inclusive para los que van a ser abogados sancionó a un mole en Chiclayo. Sancionó un mole y está a dar la resolución ahí. No es único. Sigamos. La creación de fiscalías superiores nacionales y fiscalías penales supra-provinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Esto se dio el año pasado. El año pasado. ¿Qué pasó? Que la Junta de Fiscales Supremos creó estas fiscalías. ¿Y dónde está el problema? Porque no está nada de malo porque nuevamente les he dicho los nombrecitos son hermosos. Los nombres son hermosos. Si te pudieran decir este decreto supremo que te lleva a vivir la vida eterna con Cristo te lo ponen. Te lo ponen. Pero ¿qué dice acá? Que las fiscales van a investigar cumpliendo todos los estándares mínimos y lineamientos desarrollados en las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ahorita les voy a explicar por qué eso es un problemón. ¿Por qué es un problemón? ¿Qué es lo que está haciendo esto con esta resolución? Está sometiendo la autonomía del fiscal a seguir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún cuando esas decisiones se den en procesos en los cuales el Perú no es parte. ¿Qué pasa? A veces demandan al Perú ante la Corte Interamericana obviamente en ese proceso es parte el Perú se defiende pierde bueno ya perdió pero se defendió pero por ejemplo si el proceso se da contra Argentina Argentina pierde y yo ¿por qué tengo que yo qué culpa tengo? Yo no me he defendido no me puedes obligar a cumplir una sentencia donde yo no me he defendido sin embargo la Corte Interamericana anda así diciendo que lo que yo sentencio contra Guatemala es aplicable a todos un momentito si yo no me he defendido observen la idea si a esto tú vas a ser culpable vas a cumplir la sentencia por ejemplo de tu compañera cuando tú no has sido parte del proceso y a ti no tienen enjuiciado no y lo otro que es peor que es peor todavía porque estamos hablando de una corte es que la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional solo emite recomendaciones entonces ¿por qué mi fiscal que va a perseguir el delito que va a buscar meter presa a la gente le tiene que hacer caso a un órgano que no tiene jurisdicción que no tiene digamos no es obligatorio lo que dice sino más bien opina ¿se dan cuenta? están sometiendo a la fiscalía en pleno a actuar de acuerdo a ellos ¿y quiénes son ellos? ¿los elegimos nosotros? ¿en la Comisión Interamericana ¿los elegimos nosotros? no y seguimos ¿en qué fiscalía para que vean cómo vamos atando atando cabos ¿en qué fiscalía se está viendo el caso de esta señora que se quejó de los daños? ¿en una fiscalía de derechos humanos creada en 2023? no se nota no se dice lo otro ¿cómo creen que va a enfocar el fiscal a cargo? como lo dice la Comisión Interamericana ¿y qué dicen respecto de la CIDH y de la Corte respecto al uso de baños? dicen que es parte del derecho humano y la identidad de género entonces ya está sentenciada desde antemano el fiscal ya no tiene criterio porque si tuviera criterio se le daría libertad y no se le diría oye sometete a todo lo que diga tal por cual ¿y por qué me parece que la Corte Interamericana de derechos humanos la Comisión tan bonitos los nombres repito nuevamente los nombres son hermosos siempre ¿por qué me parece que es un problema y por qué esto debería alertarnos? porque tenemos que ir atando cabos como les dije al comienzo no se ve eso no se avizora eso es porque hay un informe que hizo la Global Center for Human Rights ahí le estoy poniendo totalmente el link lo van a poder bajar que hace un balance del financiamiento que reciben estos organismos supranacionales estos organismos se crearon por un pacto que se llama el pacto de San José y estos organismos son los que administran justicia la Corte es el juzgado y la Comisión sería como un órgano que hace de fiscal a veces o sea que acusa ante la Corte y también que hace recomendaciones pero ¿por qué es importante? porque revisamos gracias a este informe que revisa los informes financieros de estas dos organizaciones que no son ocultos están publicados en la web ustedes lo van a poder revisar que en realidad quienes más ponían plata para estas organizaciones no éramos los países que estábamos sometidos a la Corte que somos los latinoamericanos sino países europeos ONGs y yo me pregunto ¿ustedes qué pensarían si no tengo nada contra esta empresa pero si Yanacocha le pone 20 mil dólares mensuales a la Corte de Suprema de Justicia ¿estaría correcto? le donara 20 mil dólares si Telefónica le donara 20 mil dólares al Tribunal Constitucional todos los años ¿estaría correcto? pero ellos lo publican es decir es un soborno institucionalizado en los cual y esa es una opinión personal Cancillería hace rato que cierra los ojos y sigamos vamos a ver el caso que tuvimos la oportunidad en el despacho de analizar concretamente es el caso de la Fundación Arcus que es donante de estos órganos la Fundación Arcus es una fundación dedicada a apoyar y promover la justicia social LGBT y la conservación de simios otro tipo de persona no le interesa de simios a LGTB es lo único que hace y lo pone en su portal ahí lo pueden ver Arcus Foundation is dedicated to supporting LGBT social justice and great apes o sea simios que pasa con ellos ellos dicen que han financiado que la mitad de su gente se identifica como LGBT en este tema no es un problema pero que pasa que dicen que han donado más de 13 millones de organizaciones que promueven la agenda LGBT también si son privadas no hay ningún problema pero lo que salen los informes de la CIDH es que ellos han donado y eso yo me he dado cuenta 50 mil dólares por año le van donando la CIDH es su informe este recorte es su informe ahí van 100 mil y además 100 mil para que hagan un informe sobre los LGBT es decir imagínate que Yanacocha le dice al Poder Judicial la Cáita dice mil y quiero que me hagas un informe sobre los derechos mineros y la importancia de la minería en el Perú o Telefónica que digan la importancia de la inversión española en telecomunicaciones en el Perú que diría la prensa que diría el mismo IDL se volvería loco pero cuando el congresista lo mostró eso en internet el mismo Sarabia no me acuerdo Tabara de transparencia dijo ay 50 mil no es nada y se lo dijo en Twitter lo bueno que lo tenemos en Twitter no hemos podido tenerlo aquí porque queremos hacer un poco más seria la exposición pero ustedes lo pueden ver es más hay un dato más importante que la corte interamericana y la CDH le da una beca a Arcus para entrar a la relatoría LGBT de la comisión o sea es como que te digo mira ¿sabes qué? te doy 100 mil dólares y te pongo mi funcionario soy Anacoche y te pongo mi funcionario de comunicaciones en mí eso es lo que está haciendo y no es la primera hay más lo vuelve a hacer vuelve a dar plata pero esta vez ya los esta vez crean otro le pagan a la CDH para que emita otro informe de protección y promoción de los derechos de lesbianas gays bisexuales es un informe dirigido a ellos y además los colocan en monitoreo 1 mira la beca de Arcus a monitoreo 2 y 2 ¿qué es monitoreo 2 y 2? es que ellos van a monitorear las recomendaciones que va a hacer la CDH a los estados prácticamente la CDH no nos gobierna nos gobierna Arcus y además la fiscalía le ha entregado la autonomía de los fiscales como ya lo hemos visto a Arcus ese tema usualmente en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo lo van a conversar hasta que te metan preso ese día van a saltar y nosotros estamos haciendo con la Universidad Muñete una campaña férrea y en eso le agradezco la oportunidad que me da para hablar con ustedes para que esto se sepa sigamos y acá hay otro monitoreo 2 y siguen y seguimos si usted revisa lo va a encontrar los informes están publicados en Internet yo no he tenido que entrar a robarme un CD como en las películas encapuchado no, no está en Internet solamente es cuestión de revisar la información entonces miremos cómo es la figura porque ya podemos armar un muñequito la Fundación Arcus le pagaría al sistema interamericano una tarifa anual de 50 mil dólares anuales a cambio de que la Comisión Interamericana otorgue una beca a sus funcionarios y los coloque en posiciones en las cuales pueda controlar la implementación de su agenda esa es la verdad este negocio se maquilla como una donación y un entorragamiento de beca en términos simples Arcus le compra al sistema interamericano de derechos humanos un cupo en la Comisión para desde adentro del sistema promover los intereses de su organización y eso sucede en el caso de Arcus la CIDH ha colocado a sus funcionarios destacados en la Relatoría LGBTI y en el sistema de monitoreo de recomendaciones en otras palabras los estados son vigilados y evaluados por ONGs que buscan implementar su agenda y la Junta de Fiscales Supremos les ha regalado la Fiscalía y en el gobierno de PPK con Marisol Prestello metieron ese artículo de discriminación entonces ya está todo armado ya está armado todo y ahora podemos seguir con lo que falta Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia bueno este tema es como se hizo lo vamos a pasar porque es un tema más que todo cronológico lo va al fondo ¿qué pasa con esta convención? nuevamente qué lindo intolerancia qué bonito la paz qué lindo el título es hermoso el título y sin embargo cuando tú empiezas a llegar al artículo 5 te dice que intolerancia es cualquier acto o manifestación que expresan el irrespeto rechazo o desprecio a convicciones o opiniones de los seres humanos pero yo ¿por qué no voy a rechazar? no dice ¿puedo rechazar? no tengo por qué hacerlo de manera malcriada a una persona que me viene a hablar mal de mi fe o a una persona que tiene otra forma de pensar respecto a ciertos temas yo rechazo su opinión no rechazo a la persona pero mira lo que se quiere sancionar el rechazo a la opinión estamos siempre adelantándonos ellos siempre paran adelantándose ya no es el acto concreto que daña ahora es la opinión ¿qué falta después? el pensamiento y ahí está la objeción de conciencia vean por qué estamos haciendo ese link entonces dice que los estados deben eliminar y sancionar todos los actos y manifestaciones de intolerancia o sea rechazar algo como es intolerancia el estado me tiene que castigar y así podemos ver varias cosas entonces lo que va a terminar pasando y me interesa que vean esta parte dice adoptar la legislación que define y prohíba claramente la discriminación y intolerancia entonces ¿qué va a pasar? van a derogar y modificar toda legislación que constituya o dé lugar a la discriminación e intolerancia entonces ¿qué va a pasar? van a derogar la ley de libertad religiosa ¿por qué? porque la ley de libertad religiosa te da a ti el derecho a vivir la religión de acuerdo a tus convicciones y eso implica excluir a otras convicciones el hecho de que yo sea cristiano está excluyendo que yo sea islámico ¿no? el hecho que yo sea creyente en Dios está excluyendo la creencia tea es así es así si tú crees en Jesús no puedes creer en Mahoma entonces la mera exclusión que es algo normal en nosotros por eso elegimos por ejemplo comer pizza un día y no arroz con pollo otro día la mera exclusión se va a considerar algo penalizado y eso es terrible y esa convención ya está firmada por el gobierno del Perú porque a la cancillería y lo digo otra vez en opinión personal papel mojado que le pongan enfrente la firma el congreso no lo ha ratificado ha defendido la libertad de expresión de las personas pero hay un problema que la firma del tratado ya se encuentra ahí ¿entienden? ya se encuentra ahí la firma del tratado y si la firma del tratado ya está ahí cuando venga un congreso que no sea defensor de nuestros derechos lo va a firmar y una vez ratificado no hay vuelta atrás entonces es un tema preocupante es un tema preocupante y seguimos espero ya acabar para no cansarlos también dice que la comisión interamericana esa que se la maneja ARCUS puede enunciar al estado peruano ante la corte si es que no se cumple el tema de la intolerancia lo bueno es que hemos ido armando el muñequito y se han dado cuenta como está todo establecido ¿no? entonces lo que tú estás viendo es que es lo que se está prohibiendo castigando son las expresiones y convicciones en general si una persona declara públicamente de acuerdo a su fe que el matrimonio es una institución constituida para la unión del hombre y la mujer y por tanto manifiesta su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo o no permite por ejemplo que hombres ingresen al baño y mujeres estaría discriminando estaría discriminando y sería parte sería motivo objeto de sanción ¿se dieron cuenta? entonces estamos hablando de un tema bastante peligroso yo con esto termino y le voy a hablar de la declaración sobre erradicación de estereotipos de género en los espacios públicos que se traducen en violencia simbólica política contra las mujeres por motivos de género ustedes van a entender aquí que esto se hizo con la ministra de la mujer la última ministra de la mujer ¿qué pasó? que aprobaron una declaración que dice que la violencia simbólica es el conjunto de mensajes valores símbolos íconos signos familiares educativos ideológicos sociales económicos políticos culturales estéticos y religiosos que generan transmiten reproducen o institucionalizan desigualdad dominación discriminación estructural vaya usted a entender qué es desigualdad qué es discriminación qué es eso los que van a definir qué es eso es eso pero ya te están diciendo que van por la religión y es más el artículo 25 dice que la violencia simbólica y los estereotipos de género relacionan a las mujeres al ámbito de lo doméstico y del cuidado el solo hecho de relacionarlas el solo hecho de decir la mujer viene capacitada con un con un digamos así una configuración que es mucho en promedio entre hombres y mujeres es mucho más orientada hacia el cuidado decir solo eso o decir algo así respecto a tu fe es para que te vayas preso porque ¿qué? y lo otro mujeres en toda su diversidad ¿qué significa en toda su diversidad? ustedes vayan a la política nacional de igualdad de género aprobada por Vizcarra que se aprobó en el gobierno de Vizcarra no me acuerdo el nombre del decreto supremo busquen el glosario de términos en el anexo 5 y ahí van a encontrar que mujeres en toda su diversidad significa o incluye niñas mujeres afrodescendientes y hombres que se creen mujeres que son las mujeres trans entonces ya colocaron al mismo nivel que las niñas en vulnerabilidad los hombres que se creen mujeres y es así que nos dimos cuenta porque el mismo ministro Landa el canciller cuando el congresista Muñante en una interpelación le pidió explicaciones sobre este término dijo eso ya estaba ahí término que no pasó nunca por el congreso se hizo a nivel de un ministerio entonces como podrán ver acá también dice que es necesario avanzar y prohibir la violencia simbólica ¿qué voy a prohibir entonces? las prédicas porque si hay una prédica que me diga la mujer tiene que cuidar a sus hijos tiene que valorar a sus hijos la tengo que prohibir entonces como podrán ver ustedes porque ya voy a terminar esto se lo voy a dejar como ustedes pueden ver ya el paquete está armado ahora nos preguntarán algún escéptico podría preguntar con razón pero no ha pasado nada claro porque para actuar estas cosas requieres también circunstancias especiales cuando quisieron hacer leyes abusivas con nosotros como en la 1323 utilizaron el caso de una persona que su pareja lo mató y dijeron que era por odio de los gays pero era su pareja gay usaron también el caso de Marco Antonio que lo mató ¿quién? su pareja gay entonces ellos lo que van a buscar es un caso que permita meter toda la presión al congreso para que se aprueben estas cosas eso para quienes les gusta la historia se conoce como casus belli el caso de la guerra la excusa de la guerra yo espero que con el congresista muñante puedan ver que si bien yo les he pintado un escenario bastante complicado la verdad siempre hay esperanza porque el señor yo me acuerdo no me acuerdo que no sé no me acuerdo el versículo pero me acuerdo cuando una vez Israel estaba rodeado y había venido creo que el general de Asiria y le había dicho ¿qué tú Dios que te va a salvar? y Dios al final les dijo no recuerdo exactamente el versículo dijo lo voy a jalar del aro de la nariz a ese y lo voy a regresar por donde vino y eso es lo que nosotros vamos a hacer yo le doy gracias al congresista muñante por la oportunidad y le doy el pase muy bien chicos bastante información ¿verdad? en el tiempo que tenemos lamentablemente no la podemos dar toda pero ahí queda el material para poder seguir investigando ¿sí? ahora vamos a entrar al derecho a la objeción de conciencia y precisamente una de las curas una medicina para toda esta remetida ideológica que se nos viene es el derecho fundamental a la objeción de conciencia que justamente en nuestro país fue ya regulado a través de la ley de libertad religiosa que tiene más de 10 años de vigencia pero como lo vamos a ver solamente estableció el concepto de objeción de conciencia mas no estableció en ningún momento el procedimiento que se tiene que seguir para que justamente podamos materializar ese derecho y entonces lo que ha conllevado es que muchas instituciones no reconozcan ese derecho o sea cuando uno le habla de objeción de conciencia te preguntan ¿y con qué se come eso? porque no lo conocen no saben pero justamente el día de hoy vamos a hablarle un poquito sobre eso el puntero está acá ¿verdad? muy bien vamos a también avanzar rápido los efectos jurídicos de la objeción de conciencia muy bien sabemos nosotros que la libertad de religión es un derecho humano que supone la capacidad de toda persona de poder autodeterminar y eso es lo importante de la libertad religiosa por la libertad religiosa uno se autodetermina a cumplir una determinada conducta una persona se mueve en función de sus convicciones es importante entonces la libertad religiosa incluso se le llama o se le cataloga como uno de los derechos pilares fundamentales de la sociedad moderna ¿sí? entonces el derecho a la objeción de conciencia como derecho fundamental contenido en el derecho de la libertad de conciencia tiene un rayo de protección que alcanza también a las convicciones y las creencias religiosas pues el tribunal constitucional ya ha señalado que en virtud de la libertad de conciencia toda persona tiene derecho a formar su propia conciencia y no resulta descabellado afirmar que uno de los contenidos nuevos del derecho a la libertad de conciencia esté constituido a su vez por el derecho de la objeción de conciencia entonces la objeción de conciencia deviene del derecho a la libertad de conciencia pero también del derecho fundamental a la libertad de religión ¿correcto? entonces lo que les estaba comentando en el artículo 4 de la ley 29.635 que es la ley de libertad religiosa se establece el concepto de objeción de conciencia ¿y qué cosa es la objeción de conciencia? bueno allí dice la objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus convicciones morales o religiosas se ejerce cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso ¿correcto? hay una película muy bonita ¿no? hasta el último hombre ¿no es cierto? que trata la historia pues de un militar que no se rehusó ¿no es cierto? a cargar un arma ¿no? y más bien se dedicó a apoyar a sus compañeros esa fue digamos la demostración plena de lo que es la autodeterminación de una persona por sus convicciones morales o religiosas entonces en ese sentido ese derecho se aplica cuando existe una obligación legal es decir cuando hay una ley estamos hablando de una ley no estamos hablando de cualquier cosa pero la ley tal como está diseñada contraviene mis principios y frente a esa situación como la ley tiene como característica su cumplimiento obligatorio ¿no? entonces por excepción ciertas personas pueden alegar objeción de conciencia frente a esa ley hay un pensamiento muy interesante que siempre nosotros repetimos a diario la ley no es sinónimo de justicia ojo la legalidad no siempre es sinónimo de justicia Martin Luther King dijo nunca olviden que lo que se dio en Alemania fue legal y democrático o sea se refería a la Alemania nazi todas sus leyes que permitían el holocausto y la erradicación de ideologías o religiones contrarias a lo que ellos concebían como el tercer Reich ellos consideraban que era legal y es más cuando los nazis que quedaron fueron juzgados en los juicios de Nuremberg dijeron que ellos simplemente cumplieron la ley alemana ¿no? tremendo problema la historia de los juicios de Nuremberg es bastante interesante pero ahí se dan cuenta que no siempre cumplir la ley es lo correcto ¿no? por eso señalamos que la legalidad no siempre es sinónimo de justicia una ley será justa siempre y cuando se fundamente en la verdad si una ley se fundamenta en la mentira es una ley injusta y las leyes injustas simplemente no se cumplen pero lo dijo claramente ante el Sanedrín juzguen ustedes si es correcto obedecer a Dios a los hombres ¿no es cierto? entonces él fue el primer objetor de conciencia en el Nuevo Testamento ¿ah? entonces las leyes que se basan en la mentira por ejemplo todos creemos acá que los niños nacen con pena y las niñas nacen con vagina ¿no es cierto? correcto eso es cierto es científico se puede comprobar se puede contrastar ¿no? esa es una verdad pero hay quienes dicen no el sexo biológico no determina tu género y por tanto decir que los hombres necesariamente nacen con pene es transfóbico y por eso te denunciamos por delito de discriminación entonces es una ley basada en qué? en una mentira ¿por qué? porque los hombres no pueden cambiar de sexo o se puede cambiar el sexo te puedes mutilar un órgano que es vital que está sano en base a tu concepción a tu autodeterminación pero eso no quiere decir que ya te volviste una mujer porque el día que este hombre que se creyó mujer toda su vida muera y si en algún momento nos van a estudiar a nosotros así como nosotros estudiamos a las culturas preincaicas en algún momento descubrirán un cadáver nuestro y dirán hombre ¿no? alguien va a decir no, este es un hombre que se creyó mujer ¿dónde dice eso? el ADN del ser humano es inmutable no cambia todas nuestras células dicen de qué sexo somos más allá de cómo nos creamos por eso que hay una frase interesante de Ferguson que dice tú puedes creerte una paloma tienes derecho a creerte en una paloma lo que no tienes derecho es obligar al resto a que te compre el alpiste ¿no? tremendo ¿no? es cierto entonces esas leyes que se fundamentan en la mentira son las que muchas veces se quieren ahora imponer en nuestra sociedad actual moderna llamaba posverdad el rector por supuesto es la posverdad es decir no la verdad sino lo que ellos quieren maquillar como verdad y entonces teníamos la ley de objeción de la libertad religiosa la tenemos aún y que ha establecido el concepto de objeción de conciencia precisamente para oponernos a esas leyes que son injustas por sí mismas por su propia naturaleza ¿sí? y bueno se estableció que las entidades puedan también incorporar la objeción de conciencia pero hasta el día de hoy siempre ha sido letra muerta siguiente los tiempos en el que vivimos bueno tenemos un vivimos en una intensa polarización ¿no es cierto? donde se patologiza el disidente ustedes han escuchado esta polémica sobre el decreto supremo que incluyó a la transsexualidad la diforia de género dentro de la cobertura de salud porque según la CIE 10 de la Organización Mundial de la Salud que es la clasificación de enfermedades y trastornos mentales ha establecido que la transsexualidad y la diforia de género son parte de la lista de trastornos mentales ¿no es cierto? y ha habido todo un reclamo por eso yo no sé qué le reclaman al Minsa si eso viene de la OMS ¿no? entonces la OMS estableció en la CIE 10 que estas cosas son patologías ¿no? la CIE 11 dice que ha cambiado pero no tanto en realidad no ha cambiado mucho ¿no? entonces el Perú que ha hecho más bien es incorporar estas conductas para poder darles más bien cobertura de salud o sea incluso los ha beneficiado pero el mensaje político es otro entonces sin embargo estas personas que reclaman por este tema ¿qué dicen del resto? que no está de acuerdo con ellos homofóbico transfóbico bifóbico homo lesbo transfóbico y así van construyendo sus palabras ¿qué significa? que nos están patologizando a quienes pensamos distinto o sea ellos se quejan de que ellos estén incorporados dentro de la CIE 10 pero patologizan al resto pero ni la homofobia ni la bifobia ni la transfobia están en la CIE 10 y mucho menos en la CIE 11 entonces es un término simplemente para poder estigmatizar y patologizar al disidente pero no contentos con eso ahora se habla de los crímenes de odio justamente Jorge les mencionaba el 1323 que significa que ya no simplemente no te vamos a patologizar ahora te vamos a declarar delincuente por ir en contra de lo que nosotros creemos y justamente por eso es que vivimos en una intensa polarización siguiente imposición de agendas extranjeras ajenas a la cultura y valores de la tradición judeo-cristiana por supuesto miren en Europa usted ya no puede hablar de Dios así fácilmente una funcionaria de un país escandinavo la sancionaron por haber puesto en sus redes sociales un texto bíblico ¿se acuerdan ustedes cuando Neymar había ganado la Copa América se puso un gorro te amo Jesús y todas las cadenas de televisión de la FIFA censuraron ese ese comentario esa frase ya no puedes hablar de tu fe porque ya se sobreentiende que eso es un ataque contra aquellos que tienen otra religión o sea el cristianismo hoy es considerado islamofóbico para darles un ejemplo en Europa intervención del Estado en el fuero privado de las personas esto es importante nosotros siempre aquí y los estudiantes de Derecho no me van a dejar mentir que desde el primer día de estudiantes se nos dicen que tiene que haber una separación entre Iglesia y Estado etcétera etcétera ¿no es cierto? muy bien sin embargo aquellos que pregunaron esta separación entre Iglesia y Estado son ahora los mismos quienes están pervirtiendo esta separación porque ahora el Estado si se está metiendo en las iglesias pero del otro lado ahora se meten en la vida privada de las personas por ejemplo en el gobierno de Vizcarra también se emitió un decreto legislativo el 1408 que se llama de familias democráticas uno dice ¿cómo es eso de las familias democráticas? que van a poner en votación si es que el lunes comen lenteja o no ¿de qué trata eso? utilizan un término político en la esfera privada e íntima del hogar no, eso tiene un fin ¿cuál es el fin? que si el niño o la adolescente desea ejercer un derecho sexual o reproductivo pueda imponerlo a sus padres por más que no estén de acuerdo con la ayuda de un tercero es decir un juez por eso es que en Chile por ejemplo se habla del adultocentrismo hay que combatir el adultocentrismo ¿qué significa eso? que los adultos no pueden regir la vida de los menores hay que independizar a los menores lo que se llama la autonomía progresiva del menor y por eso es que en Chile menores de 14 años pueden realizarse una cirugía de cambio de sexo siempre entre comillas aun cuando sus padres estén en desacuerdo eso está sucediendo en estos países entonces estamos viendo intervención del estado en el fuero privado de las personas a propósito de eso la DCM5 que es la otra clasificación de trastornos pero ya del colegio americano de pediatras ha señalado que más del 80 personas el 80% de los jóvenes de los adolescentes que en un primer momento confundieron su identidad sexual es decir el niño que se creía niña ¿es cierto? llega a la adolescencia y recobran nuevamente su identidad más del 80% de los casos miren más son los casos de mujeres que en hombres pero lamentablemente en estos mismos países se promociona que si un niño se cree niña lo mutilen de por vida le colocan bloqueadores hormonales como si fuesen animales ¿para qué? para impedir el libre desarrollo de sus células conforme su diseño corporal y entonces allá vemos niños transgéneros la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie por mucho tiempo creyó que era un transgénero lo vestían de mujer perdón lo vestían de hombre porque es niña le colocaron hormonas pero ahora ya se viste como una mujer porque se dio cuenta que es mujer pero durante toda su niñez estos padres en vez de corregir esa conducta lo alentaron y en Estados Unidos existen clínicas donde operan a los niños para mutilarlos cuando la propia DSM-5 ha señalado que más de los 80% de los casos se revierte ¿y qué creen ustedes que pasa con ese adolescente que revierte su identidad y se da cuenta que está mutilado? tremendo problema ¿no? muchos terminan en el suicidio terrible sigamos entonces el nuevo contexto social exige fortalecer el derecho a la objeción de conciencia por supuesto porque a ver nuestro país estimados estudiantes Perú nuestro querido y amado Perú es un país bendecido por Dios ¿cuánto lo creen? yo también lo creo ¿sabe por qué? porque en nuestro país no existen leyes de aborto en nuestro país no existen leyes de eutanasia en nuestro país no existen leyes de identidad de género en nuestro país no existen leyes de bienes de alquiler en nuestro país no existen ese tipo de leyes o matrimonio homosexual no existe Chile Argentina Brasil ya lo tienen entonces pero el día que eso venga esperamos que nunca suceda pero el día que eso venga a nuestro país vamos a tener que sin duda vamos a estar en medio de un problema ¿no es cierto? pero ¿cuál es la el mecanismo la medicina que podríamos nosotros como creyentes utilizar para oponernos a esos mandatos legales? por ejemplo el médico aquí hay estudiantes de medicina ¿no es cierto? muy bien si a ti te obligan a realizar un aborto legal ¿qué puedes hacer? objeción de conciencia ¿sí? y la objeción de conciencia para que pueda materializarse tiene que estar ¿qué cosa? reglamentada y eso es lo que justamente estamos haciendo nosotros muy bien en efecto cuando el Estado manifiesta su voluntad y lo hace a través de normas que contienen mandatos obligatorios para los receptores de las mismas así como sanciones para aquellos que los incumplen lo que constituye una intervención de la esfera de la libertad del ciudadano esto es lo que les estaba comentando hace un momento justamente en los tiempos en que vivimos ha demandado que mucha gente despierte y por ejemplo frente a la imposición del enfoque de género que nosotros consideramos que es una ideología y podemos tomarnos toda la tarde para explicar por qué hubieron personas que se manifestaron ¿sí? porque el Estado no tiene la capacidad de poder imponer una determinada ideología por ejemplo sobre la sexualidad se ha dicho mucho se ha escrito mucho ¿no es cierto? usted puede tener una concepción de la sexualidad quizá distinta a la mía y quizá si aquí preguntamos a todos hacemos una encuesta tal vez cada uno pueda tener un distinto concepto de sexualidad humana ¿está bien que usted imponga sus ideas sobre las mías? no ¿verdad? no se imponen pero ¿qué ha hecho el Estado en los últimos años? recoger una posición e imponerla por el imperio de la ley hacia el resto eso es lo que ha hecho ha trastocado libertades y justamente la reacción primigenia que se ha tenido es que ha salido gente a manifestarse bueno tuvimos el caso de los libros de tercero y segundo de secundaria donde se impuso un concepto de sexualidad donde se le dijo a los jóvenes en esta página conducta sexual que ellos podían en realidad tener todo tipo de sexo ¿no? se les enseñó a través de un link sobre sexo grupal sobre sexo contra natura etcétera entonces los chicos tenían acceso a este link allá por el año 2018 ¿por qué? porque el Ministerio de Educación se creyó con la facultad y la potestad de decidir qué cosa aprenden nuestros hijos y qué cosa no esto obviamente resultó todo un escándalo la actual ministra la actual congresista Flor Pablo y ex ministra de educación se le ocurrió la brillante idea de que podíamos borrar el link con plumón ¿no? y el asunto solucionado ¿no? cuando esto fue ex profeso o sea fue una intención que se manifestó a través de un libro ¿se dan cuenta? como no pueden hacerlo ley en nuestro país van por los niños o bien esto es parte del concepto también hubieron más elementos que estaban dentro de este link esta es otra noticia del momento sigamos muy bien entonces esto fue lo que les comentaba sobre el decreto legislativo 1408 y las familias democráticas aquí está las obligaciones del estado esto es lo que permite o sea que lo que además permite ya les dije una de las cosas que suceden en Chile ¿no es cierto? pero lo que permite también es que si un hijo se queja de la autoridad de su padre o de su madre va ante la fiscalía de familia y le dice mi papá no es democrático mi mamá no es democrática entonces ¿qué pasa? el estado va interviene en la familia para hacerlos más democráticos ¿cómo se hace eso? Dios sabe cómo lo harán pero esto es una licencia encubierta para que el estado regule la autodeterminación de las familias muy bien ¿se acuerdan de este caso? jueza se niega a ejecutar sentencia de eutanasia para Ana Estrada me abstengo por decoro dijo ¿por qué dijo decoro? en realidad estaba ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia seguramente se tratará de una jueza no sabemos si es cristiana pero al menos tenía dentro de sus convicciones la vida como valor supremo que ella no podía trastocar y como no existe un procedimiento establecido para todos ellos ella apeló a la palabra decoro eso los estudiantes de derecho lo van a conocer como una de las causales para que un juez pueda inhibirse de conocer un proceso legal pero finalmente hubo un médico que no tenía este decoro y le aplicó la eutanasia ¿no? esto se dio a través de una resolución judicial ¿correcto? la jueza Núñez Rivas indicó que no me es posible ejecutar la misma contó ella pues considero como parte de mi esencia que el derecho a la vida reconocido en el artículo 2 de la constitución es un derecho irrenunciable creencia que se apoya en mi libertad de conciencia por lo que en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia con tal razón invocando el artículo 313 del código procesal civil norma de aplicación supletoria de este tipo de procesos me abstengo por decoro imagínense esta declaración de este juez pero esto no fue lo que resaltó lo que resaltó fue la muerte digna ¿no? de Anne Strade a propósito de muerte digna y vida digna me hace recordar muchísimo no sé si ustedes pero el tiempo de la Alemania nazi ¿no? donde los nazis decían hay vidas dignas de vivir y hay vidas indignas de vivir ellos marcaban lo que era digno ellos ponían la regla si tú no pertenecías a su ideología no pertenecías a su partido si no eras de una determinada raza eras indigno para ellos entonces ahora se promociona el aborto bajo el concepto de promocionamos la vida digna ¿quién define lo que es digno? ellos ¿el Estado? o sea el Estado promociona el aborto para que no nazcan pobres y así garantizamos la vida digna y ahora hablan de la muerte digna ¿no? o sea digno o sea ellos malutilizan estos términos que deberían ser siempre nobles miren lo que dijo la jueza como parte de su derecho a la libertad de conciencia esta jueza puede ser cualquiera de ustedes nunca se olviden así como fue una jueza puede ser un médico mañana más tarde y de hecho en Chile en Argentina se dio en Chile se dio a conocer la historia de un médico que fue sancionado le retiraron su licencia por negarse a practicar un aborto búsquenlo en internet y lo van a encontrar muy bien este es el proyecto de ley de legalizar la eutanasia hace un rato Jorge les comentaba sobre el caso de guerra ¿no es cierto? el caso de guerra San Estrada y miren lo que pasó ya se presentó el proyecto de ley ¿para qué? para poder legalizar la eutanasia en nuestro país recién presentado en el Congreso de la República ¿se dan cuenta? este es un caso de guerra por ejemplo pasó lo mismo con el tema del cannabis medicinal no sé si ustedes se acuerdan sucedió que la policía ingresó a una casa e incautó hojas de cannabis a una familia que le daba a su hijo que padecía una enfermedad entonces salió Alberto de Belaún de un excongresista y dijo no es posible esto y presentó el proyecto de ley para legalizar el cannabis medicinal y hoy es ley ¿se dan cuenta? mismo modus operandi bueno también tenemos el proyecto de ley que despenaliza el aborto el 387 que ya se archivó ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida que también es ¿se acuerdan que Jorge les hablaba de leyes con nombres bonitos? miren que bonito suena ¿no? ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida imagínense y ley que despenaliza el aborto en caso de embarazo por consecuencia de violación sexual ojo con eso estos proyectos que quieren despenalizar el aborto por violación que tal vez acá podamos tener una opinión discrepante se hacen siempre bajo un rótulo no podemos sobrecriminalizar o sobrevictimizar a las mujeres que son víctimas de violación ¿y qué propones? haya que cuando ocurra una violación la mujer pueda ir a un hospital a una clínica y practicarse el aborto y la prueba no, no, no eso sería sobrecriminalizar o sobrevictimizar a la mujer ¿y entonces qué va a pasar con el violador? no sé pues así no estoy exagerando los proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto en el Perú proponen que no exista la necesidad de presentar una denuncia penal contra el agresor porque sería una barrera burocrática para el acceso a la justicia de sus derechos sexuales y reproductivos ¿y qué va a pasar si esto se aprueba? ustedes saben estimados estudiantes que los casos digamos los casos más frecuentes de violación contra menores ocurre ¿dónde? en el hogar el violador muchas veces es el padre lamentablemente hemos visto casos terribles es el tío es el primo ¿no? ¿y qué va a pasar si esta ley se aprueba? pues este sinvergüenza este miserable va a llevar a la sobrina a la hija a abortar y como no tiene necesidad de denunciar le van a practicar el aborto y nuevamente va a regresar ¿a dónde? al círculo de violencia es impunidad o no es impunidad para el violador eso es lo que proponen en los proyectos de ley de despenalización del aborto en caso de violación muy bien ya se ha hablado sobre el uso de los servicios higiénicos en el aeropuerto de Jorge Chávez ¿no? eso ya lo vieron muy bien entonces la problemática actual de la objeción de conciencia es que tenemos un estado que está empecinado y ya se armó el muñeco y ustedes saben que existe toda una parafernalia para poder castigar al disidente de estas ideologías de la teoría queer de la cultura woke y todo lo que nosotros conocemos ya existe toda una parafernalia ojo con eso entonces vamos a nuestra propuesta esta es el proyecto de ley 5923 2023 que se ha presentado el 14 de septiembre del año pasado ¿en qué estado está este proyecto? ya ha sido aprobado en la comisión de constitución del congreso de la república por mayoría de votos gracias a Dios por eso y ahora espera su aprobación en el pleno del congreso si somos creyentes oremos a Dios para que esto se pueda aprobar lo más pronto posible ¿qué propone este proyecto? muchas gracias ¿qué propone este proyecto? el procedimiento 5923 ojo para que ustedes también puedan incluso hasta ingresar a la página web del congreso y dejar su opinión favorable 5923 propone aparte de modificamos el artículo 4 donde incorporamos el procedimiento y establecemos que todas las instituciones públicas deberán acatar como silencio administrativo positivo un pedido de objeción de conciencia de tal manera que el derecho se respeta sí o sí y ahí está el procedimiento muy bien estimados estudiantes esto es lo que dice por ejemplo en caso de las entidades públicas perdón este en el caso de las entidades públicas dice sin excepción toman las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio pleno de este derecho por lo cual elaboran un procedimiento sencillo y rápido que permita a los ciudadanos objetores obtener una respuesta motivada a su petición en un plazo no mayor de 48 horas muy bien esto es lo que propone en síntesis el documento y ahí están los fundamentos de la objeción de conciencia que ustedes tienen ya a la mano y que va a ser de mucha bendición para todos nosotros así que muchísimas gracias por su atención espero haber cumplido las expectativas y hasta una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias congresista Alejandro vamos nuevamente a dar un fuerte vuelto y aplauso a él y a su equipo pero a continuación vamos a invitar al vicerector académico doctor Russell Dávila quien también tiene una parte especial para él muy bien creo que estamos agradecidos por este importantísimo tema todos coincidimos como ya lo dijo nuestro rector también que esta temática está y es coherente con nuestra filosofía con lo que nosotros creemos así es que más bien creo que nos ha inyectado y nos ha motivado para seguir promoviendo este tipo de espacios de diálogo de conversación que nos permite fortalecer lo que creemos y lo que defendemos también así es que congresista Muñante muchas gracias quisiéramos invitarlo nuevamente a pasar aquí adelante tenemos algo especial para compartir con usted como parte de nuestra gratitud y cariño y aprecio hacia usted muchas gracias muchas gracias fuertes aplausos también muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien así como hemos iniciado vamos a concluir este programa vamos a invitar al doctor David Echeverría vicerector financiero para las palabras y la plegaria final bien muchas gracias congresista y todo su equipo te agradecemos a todos los asistentes creo que todos hemos disfrutado y como mencionó el doctor Russell se hace oportuno tener estos espacios para conocer discutir y opinar de esta manera vamos a terminar nos ponemos todos de pie para hacer la oración final y con eso habremos concluido inclina tu rostro ahí donde estás Padre querido estamos agradecidos por la presentación que se ha hecho esta mañana te pedimos siempre que podamos actuar y obrar según tu voluntad y guiados por tu palabra Señor te pedimos una bendición especial por el congresista Muñante y por todo su equipo que tú lo bendigas y que tú lo ayudes a ser guiado por ti en todo momento y en todas circunstancias acompáñanos en este día por amor a Jesús Amén Amén